Hola, soy Tomás, el conocido por la Tomás el de las costillas. Quisiera darle un mensaje de ánimo a toda nuestra clientela, amigos y a todo el mundo en general que de esta vamos a salir. Hoy nos tocó en casa pues hacer nuestro plato favorito que son las papas con costillas y piñas. Y de hecho estamos organizando aquí todos los ingredientes que son las papas, costillas, las piñas. Estamos preparando también el cilantro para hacer nuestro mojo de cilantro que lleva cilantro, ajo, pimienta y luego ya tenemos aquí agua, aceite y vinagre. Lamento que no les llegue el aroma a sus casas ya que todavía eso no está inventado por la nueva tecnología. Lo que sí esperamos que nos salga lo que siempre hemos procurado, lo mejor posible. Y ahora ya mi mujer que ya tiene organizado el caldero, en este caso para dos personas ya que en casa solo estamos mi mujer y yo. Entonces el caldero y la porción es mucho más pequeña que lo que hacemos en nuestro restaurante. Aquí tengo las costillas, como verán, las piñas que se las ponemos debajo de las papas y las papas. Una papa nueva de aquí de la zona, muy buena. Le ponemos un poquito de sal. Lo cubrimos con agua. Y las piñas ya pues se ponen al gusto. Una piña muy buena que fuimos al mercadillo esta mañana y estaba ya en piña muy buena. Y ahora ya desde aquí para el fuego. Sí, ahora esperar como mínimo media hora, que es lo que suele tardar en coserse las papas y las piñas, ya que las costillas están bastante avanzadas. Y las papas tienen que estar ya del 10. Bueno, aquí tenemos el guiso ya. Como verán, estuvo como 40 minutos más o menos porque depende de la papa. Ya le he quitado el agua y las dejé un poquito en el fuego, que a mí me gusta que se me sequen un poquito así para que se queden mejor. Y ya está el plato listo para servir. Aquí estoy yo también organizando ya lo del mojo, que esto tiene que salir bordado. Y deseando ya de que esto termine cuanto antes para volver a cocinar y hacer las papas con costillas. Bueno, yo espero que esto va a salir lo antes posible para ya de una vez vernos todos como estábamos antes. Bueno, esto ya está listo. Ahora falta el mojito. Un saludo para todos, que los echamos mucho de menos, pero los quedamos todos en casa, que esto lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!